Este fin de semana estuvimos en Chapalmalal. Se hizo el primer encuentro que organiza la FEBA. Este año, a pedido de Bertossi, que es uno de los organizadores del NUCON, insistió con la FEBA, que es la Federación Argentina de Volei, para que incluyera a los adultos y al NUCON dentro de lo que es la categoría de Volei, digamos. Y de esa manera podernos federar y trabajar en forma ordenada en todo el país. Bueno, se logró y se hizo este fin de semana el primer encuentro. Tuvimos la suerte de que también permitieran jugar a los menores, hablando de adultos mayores, pero de menores de 50 a 60, que ya se están preparando. Así que hubo un encuentro que comprendía los menores que jugaban por un lado y los demás de 60, que somos nosotros, que jugábamos por otro. En el encuentro estuvo la participación de 32 equipos de todo el país. Nosotros fuimos juntos con otros equipos representando a la provincia de Buenos Aires. Bueno, tuvimos la suerte, acompañada con el trabajo también, de traernos la Copa de Oro. O sea, salimos primeros en nuestra categoría y los jóvenes de 50 a 60 también trajeron la Copa de Oro. Así que Trenquelauken estuvo representado con todo en este primer encuentro de la FEBA. Así que quedamos muy bien parados para todo el resto del país. Se está planeando hacer una selección de la provincia de Buenos Aires. 4 o 5 integrantes de nuestro equipo ya han sido seleccionados, como para ir a ver si superamos la etapa de selección. Y en caso de integrar la selección de la provincia de Buenos Aires, jugaríamos con la selección de cada provincia. Y también se habla más a futuro de hacer una selección nacional porque la idea es hacer un mundial. Tómese con las pinzas que se quiera, pero Brasil ya está jugando y hay varios equipos en Sudamérica. Así que no sé qué tamaño va a tener este mundial, pero la idea es organizarlo. También a principios de años, después de haber hecho en abril el torneo en Trenquelauken, que también salimos segundos perdiendo con Paraná, que también es otro de los grandes de la Argentina, hicimos un encuentro en Chajarí, que se hizo el primer torneo sudamericano, al cual vinieron equipos de Brasil. Estaba también comprometido Venezuela y Colombia, que no pudieron llegar por distintos problemas. Y bueno, en ese primer sudamericano también salimos nosotros primero. Esto nos habilita a estar invitados para ir a jugar en este año, que se hace el segundo sudamericano en San Pablo, Brasil. ¿Cuándo sería? En mayo. No tengo bien la fecha, pero sobre mediados, fines de mayo. Así que nos estamos abocando a ver de qué manera organizamos, como para que todos los compañeros podamos tener los recursos para poder hacer este viaje.